Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy le vamos a hacer una crítica a este YouTuber que se llama Kade, es un YouTuber español, es gamer, así que nada, vamos a ver un poquito la información de este YouTuber, bueno, como inicio su nombre se llama Kade Juegos Música y Doblajes y acá de este lado tenemos sus redes sociales como Twitter, Instagram, Twitch y tenemos acá Mercadensin, bueno este YouTuber hace gameplays, tiene gameplays de terror por los cuales son pues muy muy buenos, bien, tenemos sus videos este YouTuber tiene un total de 362.623 suscriptores, yo estoy suscrito, vale, estas son sus listas de reproducción, todas estas que aparecen aquí, vale si nos vamos a comunidad pues podemos ver un poquito por ahí de lo que este YouTuber pues ha puesto en su comunidad estos son los este los 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 canales a los que al Estados Unidos tiene más canales, tiene otros que son Kade en directo Kade Clash Kajuna bueno tenemos varios por ahí, ¿no? en su lista de de canal y si nos vamos por ejemplo a más información podemos tener información de su de su canal, por ejemplo aquí tenemos una inscripción muy buenas en mi canal encontraréis gameplays de juegos de todo tipo desde indies sin sentido de terror como Outlast Game Man Five Nights Free Days y muchos otros hasta juegos más conocidos como GTA V o Geometry Dash siempre que crea se puede sacar algo divertido y pasarla bien ok este es un YouTuber bastante divertido es un YouTuber que no se mete en problemas con nadie es un YouTuber que adora su trabajo es un YouTuber al que amo sus videos no tiene pues ese sentido del querer pelear vale el querer pelear con con otro YouTuber con otra gente no o sea este es un YouTuber que que de verdad le gusta su trabajo le gusta subir sus videos que hace la verdad que yo lo sigo y y bueno es un YouTuber al que es muy bueno la verdad así que si quieres suscribirte a su canal pues aquí está su nombre se llama Kade así tal cual Kade y el icono de su canal pues es este iconito amarillo con su nombre Kade vale así que nada esta es la crítica de ese YouTuber no tengo cosas negativas que decirle más que nada positivo y que es un buen YouTuber y que su trabajo es excelente y muy bueno así que chicos pues si te ha gustado el video dale like compártelo con tus amigos activa las notificaciones de la campanita para que puedas ver más de mis videos y si te gusta mi canal dale por ahí un vistazo al resto de los videos así que ya nos veremos en el siguiente video pasen feliz domingo muy buenas tardes días o noches adiós